que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro acá con este curioso título que de verdad ya la desarrolladora me hizo llegar hace unos días y que tenía muchísimas ganas de probar este es SWORD y pues acá me encuentro en la pantalla de título ya de por sí estoy asombrado con la calidad estuve probando un poco para poder ver cómo era la cuestión ok vamos a comenzar lo que es la campaña entonces ya más o menos tengo claro cómo es la mecánica del juego tiene bastante entrenamiento selección de dificultad también para el entrenamiento y un modo sandbox que es como para practicar ilimitadamente todo lo que es la mecánica del juego así que vamos a darle acá en play ok chicos ahora sí la primera misión vamos a ver porque tengo que estar pendiente de coger altura de mantenerme no puedo tocar en el agua y cuando toco el agua con los pies me dan una advertencia y también tengo que estar pendiente de coger los diamantes verdes que van a ir saliendo aquí hay diamantes pero no me voy a apresurar vamos acabo de desbloquear un logro vamos 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 necesito ganar altura ok enemigos nuevos vamos 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 que estoy muy cerca del agua la música está bastante genial pero el apartado es impecable vamos a ver la resolución las texturas a ver ahora sí me voy a curar no 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 A ver dónde están ¿Qué? Oh, diamantes Ok, me está cansando un poco Pero que eso lo vuelve de manera como que de hacer ejercicio Ok Ok Elites Have a large shield to defend themselves And nearby zoids ¡No joddas! ¡Ah! ¡Ya no hay campo de fuerza! ¡Oh! ¡Level completado! Otro logro, estrella de la suerte que es World Ok, con X activamos la habilidad de cámara lenta Dejándolo presionado Ok, ya lo tengo claro, vamos a ver Ok, vamos a continuar Wow, si son unos enemigos rápidos Excelente Primer nivel completado Está bastante genial el juego Pero me voy a jugar el segundo rapidito De verdad les recomiendo Pero altamente este juego Y lo voy a encontrar en la... Ok, vamos Ya estamos más o menos como es Obviamente la cámara lenta Tiene que saber aprovecharlo Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Bombardio with heat-seeking missiles Destroy their weak points To make them vulnerable Ok, Jesús tiene sus puntos peniles Vamos Tiene que ver Un�리 Hay que hacer presion con las cuerdas Cuando se pone verde amarillo Ok Vesa en la Vamos, vamos, vamos Vesa en la Ok Vesa en la Vesa en la ¡Vamos! P demasiada ¡Vamos! V bisogna una Delveñados Delveñados ¡Otrobeato! Llega Vale ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Nivel completado ¡Qué bueno! Ha Bueno, la verdad está bastante bueno como para seguir trayendo más niveles acá al canal así que yo por ahora lo voy a dejar hasta aquí y me voy a ir escribiendo sin antes limitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho estoy un poquito cansado recuerden apoyar con un buen like cualquier duda dejarlo abajo en los comentarios compartir y nos vemos en una próxima oportunidad y